¿Qué es el juego? Voy a pasar tantito y dije vamos a grabar. Entonces nos quedamos pues justo aquí tal cual. Si ustedes ven la última parte del video va a estar exactamente igual que ahorita. Y ahorita que pasé por estos niveles me estoy acordando de que faltan las partes B. Que es lo que les comenté en el segundo o en el tercer video. Que eran como niveles alternos de algunos niveles. Me parece que es del tercero y como del sexto. No estoy muy seguro pero tenemos que pasar todavía esos niveles. Ok. Hay un laberinto. Ahí están tres ovejas nada más. Y reflectores. O sea para que todo esté ahí bien checadito. O sea la música está bien relax. Pero de seguro te vas a estresar mucho con el nivel. A ver ¿Qué hay aquí? Cayó algo allá. Esto es un aspirador. Parece ¿no? A ver vamos directo a la acción. Ok. Tengo que agarrar. Fácil ¿no? Se entiende. Sencillo. Listo. Solo si nos acercamos mucho mucho. Nos. No sé que nos hagan si nos acercamos a ellos. O sea. Pero perdemos pues. A ver vamos a ver. ¿Esto qué es? Se ve raro. Parece un condón. No sé que sea pero bueno. A ver amigo. Ven. Aquí. Nos falta una. Que es la que está ahí arribita. Vámonos. ¿Perdimos? No jodas. Ah. Creo que no tenían puesto. La aspiradora. Qué güey. Qué güey. Qué güey. ¿Ca hay otra cosa allá? A ver. ¿Por este lado se puede? Ah. Perfecto. Ok. Este sí es un disfraz. Supongo que de fantasma. Estos juegos en serio son muy buenos. Los juegos ahora que el Fortnite. Que el Free Fire. ¿Eso qué? Esto es calidad. Tienes que bailar como nosotros. Si deseas ser aceptado. Limita a los demás. Y limítate a seguir el ritmo de la música. Ok. Este es un Just Dance antiguo. Pequeñines. A ver. X. X. Ah. Ok. Círculo es B. Ay. No manches. ¿No lo hice a tiempo? Vuelve a empezar y baila correctamente. Uff. Tienes que seguir el ritmo. X. ¿Qué? Jejeje. Tienes que seguir el ritmo. No manches. Vuelve a empezar. Ay. No. 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 Esto se va a poner feo. Es que soy. A ver. Cállate. No me digas qué hacer. No manches, güey. Ah. Creo que ya sé cuánto. Cuando la X, o sea, la forma de la X, esté adentro del cuadradito. Ya. No manches, lo hice muy rápido. Chinga, toma. Va a estar complicado. Quiero suponer que se va a poner más difícil. No me digas. No. Ay, si lo dicen el momento. Lo odio. Justo por mi todo eso pasó Ya te tardaste Tranquila, no pasa nada Si tuviera música Sería más fácil seguir el ritmo No, malo, lo hice rápido Joder Creo que todavía faltan uno No manches Uy, ok No manches Está bien complicado Ay, no jodas, más X, X, triángulo, círculo cuadrado No jodas, que hice mal ahora X, X, triángulo, círculo cuadrado, cuadrado, círculo, x, triángulo, círculo, cuadrado, cuadrado Ah, ho, 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 ho Eh, eh, eh ¿Y ahora? ¿A dónde voy? Aquí hay algo No puedo subir No Ay, sí se ve, güey Auxilio A ver, creo que es de este lado A ver, creo que es de este lado Ajá, tenemos un chiquitín Creo que ya me puedo quitar esto Ok A ver, vamos a subir acá Es que no sé Ah Creo que ya sé que tengo que ser Agarramos a este tío Y lo ponemos en este lado Sí le daré Ok Ahora con esto Saltamos rete harto Ya Y... Ah, ok, ahí está Agarramos la de Chiluga Ahora, ¿a cuál tenemos que atraer? ¿Y hacia dónde? Pues creo que ya Ah, hacia acá Es por aquí Ah, ok Algo me dice que tenía que Subir primero por ahí Al robot ¿O no? ¿O no? A ver Creo que sí A ver Ah, es que No, pues vamos a tener que poner la lechuga Para que se la coma Lo dejamos ahí Me tiro Creo que voy a tener que ir otra vez por la lechuga Vamos a ver Si me pongo aquí Y luego Lo subo Ahí hay dos lechugas Entonces es al revés Ah Tú ponte aquí Yo me subo acá Agarro estas dos lechugas Y luego Lo pongo Ahí está Bien Ah, muy mal A ver si la dejo ahí Claro, tenía que poner una lechuga ahí Entonces Entonces Vamos Quítate No Ah, ahí ya me cansé A ver Ya tenemos esto Ponemos una lechuga acá Pero espérame ¿Entonces cómo voy a regresar? Creo que ya bailo A menos de que Esta la ponga acá No, sí Ya sé cómo Vamos a hacer lo mismo Lo vamos a mandar Nada más para que pise el otro botón No sé si me pude haber ahorrado eso Pero Pues ni modo Ni modo Así va a tener que ser Así es la vida Así pasa cuando sucede Y Nos tenemos que aguantar Claro que sí Claro que sí Bueno, subimos Y correle Que correle Que correle A ver, ahora Tú, tú, tú Pésale Ah Perfecto Ya Ahora Ah Tengo que subir por ella No me acordaba que podías correr Así Subimos esto Agarramos esta Agarramos a la oveja Y ahora Que sigue No Por allá no Pues tendré que No lo puedo agarrar, ¿verdad? Y no puedo traer No, no puedo agarrar nada Yo creo que entonces Tengo que salir con la oveja Así A ver A ver qué pasa Ah, me quitaron mi disfraz No Me van a llevar preso Los murciélagos Va A ver con el robot Pues supongo que podemos venir para acá Fue hacia la derecha ¿No? Que me llevaron No creo que al robot le hagan algo Entonces Pues sí puedo correr libremente ¡Ya estoy aquí! Es que no sé qué Ajá A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver A ver Pues creo que no Solo es recorrer esto Esto lo pesamos así Y aquí ¡No! Yo pensé que se subía a los dedos Todo por desesperado yo Me cae No sean desesperados amigos Todo su tiempo, con calma Tranquilos, todo va a estar bien Pero corre, lo también tuve ¡Eso! Ahora, aquí está la llave ¿Qué más hay acá? Nada más ¿Y el reloj? No he visto el reloj aquí Algunos centímetros más tarde Pues no veo nada A ver acá abajo Nada ¡Oh! ¡Oh! ¿Y quién verga te iba a ver allá? ¡Wow! No me lo esperaba Iba a dejar aquí al robot Pero no Lo tenemos que ocupar Para la plataforma de arriba Estaba muy difícil de encontrar La neta O sea, si no hubiera venido con el Si no se me hubiera ocurrido Venir con el El robotcito Ni idea Jamás Never en la vida Hubiera encontrado el reloj A ver Ahora Tenemos Ya no tenemos el disfraz Pero tenemos esto Que es una oveja Creo A ver Vamos a ver Nos están viendo de acá de frente Supongo que con la sombra No nos ven A ver A ver por acá Listo 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 Si En la sombra Pues no nos ven Ahora Si es una oveja Como le están Este Idolatrando Cuando no nos vean La giramos ¡Uf! Y listo Ahora ¿Para dónde jalamos? Ah, pues por acá Por la orilla Donde no nos vemos Hacia allá ¿Y ya? ¿En serio? Pues muy bien Si, ya estamos aquí En la ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! Pues Yo pensé que iba a estar Más complicado Cállate, cállate No me importa Pues ya estamos aquí Nivel 13 Vamos a ver Bueno, no Ahorita Nivel 13 A ver qué onda Qué pasa Vamos allá Ajá Ajá Ok A ver Primero esto Un ventilador Luego este Cayó en el agua Luego este Que es la oveja Esto es para darle al Al cocodrilo Que está ahí Vamos a ver Si así le damos No Yo creo que hay así Creo que ahorita me pase Ojalá no A ver Ay Maldita sea Justo lo necesario A ver Entonces No será que tenemos Que usar la La piedra Para llegar al Al del agua Pues ya no lo sé A ver Vamos a Vamos a Vamos a Intentarlo A ver Vamos a Poner esto Aquí Si pisamos aquí Qué O sea What the fuck No Ni idea Amigos Ah Ya sé Tiene todo el sentido Del mundo Voy a tener que Saltar encima De esta cosa Qué bueno Que no me caí Para acá No 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 te regreses Para el otro lado Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Ok Y aquí Vamos A A quitar Esto Ahí está Ahora si lo ponemos Que ya no tiene caso Usar la roca Bueno Sí Para Para agarrarla Si la pongo aquí Y la lanzo Se romperá A ver Y huémoslo Ah All right Ok El de las minas Tons Recapitulando Tenemos que ir Para acá Con el de las minas Y Ver si De este lado Podemos entrar Para acá No Escucharon Dice Wey 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 No Agarrarla ¿Será que tengo que usarla Para abrir? ¡Mierda! Me espanté Por acá Por arriba Esto es para abrir ¿Será Akashio que tenemos que poner Esta oveja aquí? Pues vamos a ver Si es así Por acá Por arriba ¿Será? Acá Ok Hoy voy lento porque sí No quiero perder otra vez Y volver a pasar todo esto Ajá Uh Ok Dime que ya Dime que ya Dime que ya Creo que ya Ok a ver Ahí tenemos al perro Al A perro Trae el Omnitrix A ver A ver aquí ¿Qué dice? Leer Tengo dos ovejas Güey Que me llevo cada 30 segundos Si hay una de más O una de menos Güeyo Ataco todo lo que se Encuentre en mi zona Perro Ovejero Cada 30 segundos Se lo lleva O sea Se que Vamos a poner Aquí una Y acá otra Pues quiero suponer Que es así Vamos a poner Una aquí Vamos a meternos Al arbusto Eso no me lo esperaba A ver A menos de que me ponga Atrás de él A lo mejor Ahí sí ya no pasa nada Y en lo que va Por la que está En el botón Yo me pongo En la plataforma La otra se sube Y yo salto Creo que va a ser así A eso se le llama Estrategia A ver Vamos a intentarlo Ahí mien Menso Menso Rápido Rápido Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner este acá Ahí menso Tengo que meter Bueno subirme Este aquí Este aquí A ver Vamos a ver ¿Qué hay acá? Es que con esto Ya me tengo que ir Para el Para el otro lado No, no, no Ah, pues ya estoy acá Ya Pues ya nada más Espero a la oveja Y listo ¿Por qué? Sí ¿Por qué me compliqué tanto? No entiendo Ahorita que se Que se suba A ver Si es que se sube Ojalá 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 Rápido 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 Esto Sí Pues vamos a ver Qué onda A ver Tengo que ver lo del reloj O sea, tengo que descartar que esté En un lugar que no Ah, ya sé qué voy a hacer Pues es que con el arbusto no puedo Pero A lo mejor Si me salgo Del arbusto Ah, no manches A ver, es que con el arbusto no puedo agarrar El reloj, entonces A ver, qué hago Qué hago, qué hago Rápido, es que Cómo le hago Ah Lo active No sé si ya Me lo cuente Ok, ya no podemos ir más para allá Entonces por lo tanto no está Vamos para acá Uy, maldita cámara Maldita cámara No me ayudas de nada Güey A ver, vamos a ver si Hay algo de este lado Pues no Pues no Las ratas enterraron Enterraron una moneda de oro En la arena Pensando que se encontrarían Con un árbol de monedas Claro Eso pasa Carcel Dos botones Dos personas Pero para qué A ver, vamos a buscar la moneda Uy, güey Fácil A ver, vamos con Con Sam A ver qué dice Entiendo Entiendo Cómo no, señor Si aquí está su moneda O serán varias Para hacerle un camino A ver, vamos a Bueno, a ver Esto me parece un poco Sospechoso Porque ya estamos Cerca del final En realidad Ya estamos en el final Y no pude encontrar El El reloj Entonces ahorita Lo voy a tener que buscar Ok, aquí hay una Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra Acá hay otra A ver Creo que sí vamos a tener Que hacer un camino Para que se ponga En el botón Y yo O sea Pero para qué quiero La A ver Voy a hacer algo Un poco arriesgado Voy a ver Si me puedo meter Me Balaseó Quedé como coladera Seis Es lo único Que saqué Sí Entonces Yo creo que La idea Va a ser Ponerme aquí Esta no Que según yo Aunque esté en rojo Si la sigue Pero No estoy seguro Otra acá 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 Esta no Me va a faltar Una O agarro La última Agarro la última Según yo Ya es tiempo Suficiente Ojalá Así sea Ah Pero primero Vamos a Agarrar a la oveja Y llevarla ahí cerca Vamos a ponerla acá ¿No la sigues Neta? Fuck you Vamos a ponerla tantito Más cerca Ahí Creo que O sea La tiene que seguir Eso A ver Lo pongo acá Utilizar Y luego Vaya Se fue el espacio No Enfrentarme a este tipo De situaciones No figuraba en mi contrato Alguien puede ayudar A un pato desinformado ¿Qué hay que hacer? ¿Es correcta esta solución o no? Técnicamente El cordero se ha colocado Dentro de la meta Y está dentro de la meta Claro Claro que debería tenerse en cuenta Y otra victoria para nuestra concursante A ver Sí Sí, nivel completamente superado Sí, nivel completamente superado Pues ya está Ahora vamos con el nivel 14 Que es prácticamente el último Pero bueno Este lo vamos a dejar para el siguiente video Y ya Prácticamente es lo último Dos capítulos más yo creo Por los niveles que no hemos hecho de la parte B Pero bueno Eso ya lo verán en un futuro Espero que les haya gustado amigos Muchas gracias por ver el video Si les gusta Denle like Ya saben todo eso Que dicen los youtubers Y cuídense mucho Por favor Así que muchas gracias Bye Me despido Y les deseo suerte Brutos Bye